Buenos días, buenas tardes para las amigas y los amigos de Radialistas. Una videoconferencia más, una videoconferencia para aprender juntos a hacer una mejor radio. Ya se habrán dado cuenta ustedes que el problema no es el micrófono, sino mi garganta. Ando medio acatarrado porque aquí en Quito está lloviendo a cántaro, parece todos los días un diluvio. Y bueno, uno se acatarra. Pero lo importante no es que la voz esté acatarrada, sino que tengamos buena energía, buena pasión para intercambiar con ustedes sobre el tema de la conferencia de hoy. ¿Cuál es el tema de la conferencia de hoy? ¿Cómo adaptar cuentos para la radio? Pero como estamos hablando de cuentos, a lo mejor comenzamos por un cuento, o a lo mejor no es un cuento. Habrán visto ustedes que en la página de Radialistas, todos estos días está saliendo un mensaje, que no sé si es un cuento, un mensaje enigmático, un lenguaje que dice faltan 8 días, 50 minutos, 40 horas, ¿para qué? Y hemos estado haciendo una encuesta, unas preguntas a ustedes. ¿Qué es lo que falta para el 7 de? ¿Qué es lo que falta para ese 7 de diciembre? ¿Qué va a pasar en ese 7 de diciembre? ¿Será el fin del mundo? No sé, porque el fin del mundo lo han dejado más bien para el 21 de diciembre, o a lo mejor sí. O el fin de Radialistas, tal vez algo que se acabe, o a lo mejor no es algo que se acabe, sino algo que comienza. Echenle ojo a la radioteca, a ver si la radioteca va a cambiar sustancialmente, no lo sé, o a lo mejor el inicio de Navidad, pero no creo porque Navidad no comienza todavía. En fin, seguramente algunos, algunas de ustedes pensarán que es una broma más de las que acostumbramos en Radialistas. No sé, en todo caso, el 7 de diciembre, ¿cuándo es el 7 de diciembre? El viernes, este próximo viernes de hoy en ocho, va a ocurrir algo importante en la familia de los radioapasionados y de las radioapasionadas. Estén atentos. Vámonos con el tema de nuestra videoconferencia. Los cuentos, los cuentos, ¿cómo adaptar cuentos, cómo presentar cuentos en la radio? Tal vez habría que comenzar, no por la técnica de cómo adaptar cuentos, sino sobre la importancia de hacerlos, sobre la importancia de meter cuentos dramatizados, narraciones, relatos, en la programación de nuestras emisoras. Los hemos olvidado. Yo me acuerdo una vez que acá en una reunión de productores, sesudos de radio, decía, pero eso son cosas para niños y nuestra radio no es infantil, los cuentos, ¿cómo que cosas para niños? Primero que con mucho respeto para los niños y las niñas, pero el asunto está en que los cuentos no son solamente infantiles. Hay cuentos de todo tipo, pero no solo que hay cuentos infantiles, de amor, de terror. No, no, es que a un adulto, si usted comienza a contarle un cuento, es posible que le preste más atención que si usted comienza con un gran discurso. Hágan la prueba, pues, hágan la prueba. En su casa hay un señor haciendo un análisis de la coyuntura política y explicando cómo la correlación de fuerza. Y entra otro amigo suyo y comienza diciendo, resulta que ahora que yo venía para tu casa, me pasó esto porque cuando iba a cruzar la calle y comienza a hacer un relato, tengan la seguridad que la atención del que estaba haciendo el análisis de coyuntura hasta ese mismo se pone a atender al relato, al cuento, a la narración. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos somos animalitos curiosos. Los seres humanos lo que nos encanta es que nos cuenten cuentos. Fíjense qué cosa tan curiosa que hasta la palabra hablar, yo tengo que estar tomando agua por esta, por este catarro. Fíjense que de dónde viene la palabra hablar, lo saben ustedes, pues, escúchenlo. La palabra hablar, en castellano, en francés, en italiano, en todas las lenguas romances, la palabra hablar viene de fablar, de fabular, de contar fábulas. Porque aprendimos a hablar, no discurseando, aprendimos a hablar contando relatos, contando fábulas, narrando, en radio el que narra gana, en radio y en la vida, en la vida cotidiana. El que sabe contar cuentos, el que sabe narrar, el que sabe relatar, ese gana. Por eso es importante en nuestras radios populares, comunitarias, en nuestras radios ciudadanas, incorporar en la programación relatos, cuentos, narraciones, eso es importantísimo. Nos sirve no sólo para refrescar la programación y ganar audiencia, sino nos sirve también para transmitir contenidos que son a veces difíciles de compartir por radio, de una manera mucho más agradable, más seductora. Fíjense ustedes, aunque no es un cuento, sino es una radionovela. Les enseño esto, no les puedo acercar más la cámara por alguna dificultad técnica, pero les enseño, por ejemplo, esto. Esta radionovela la produjimos aquí en Radialistas hace unos días. Acércale a la cámara, Santiago. Santiago está haciendo un apoyo logístico, a ver si le podemos acercar la cámara. ¿Ves? Ustedes están leyendo ahí el título de Quillaricocha, es un nombre indígena. El subtítulo es La Maldición de la Abundancia. Y es una radionovela de 10 capítulos sobre un tema difícil, sobre el tema de la minería a cielo abierto. Por supuesto, la radionovela está en contra del extractivismo, de esa política económica que consiste en saquen de la tierra, de la Pachamama, todo lo que puedan, véndanselo a los chinos al buen precio, y el hueco que quede y el desastre ecológico que quede no importa. Pero les enseñaba esto no por la sorpresa, en breve se las vamos a enviar por Radialistas, no por la sorpresa, sino porque es un relato y un tema económico difícil de explicar por qué estamos en contra de esta minería a cielo abierto, esta mega minería, esta minería que más que a cielo abierto, como me decía un compañero del sur de Ecuador, tendría que llamarse a infierno abierto por las consecuencias ecológicas que tiene. Un tema económico difícil de explicar a través de una radionovela corre muy bien, va muy bien. Pero en fin, volvamos a nuestros cuentos, que es una forma también de narrar, de relatar. Ahora, ¿qué hace falta para hacer un buen cuento, para adaptar un buen cuento? Si usted escribe el cuento y es original suyo, más fácil todavía, mejor. Pero muchas veces en la radio no tenemos tanta creatividad o no tenemos tanto tiempo y podemos aprovechar cuentos que ya están escritos y los adaptamos en nuestra programación. Nos puede salir bien bonito. ¿Qué hace falta para adaptar un cuento para la radio? Este es el tema de nuestra videoconferencia. Yo voy a ir hablando, explicando, comentando y ustedes a través del Twitter, a través del Facebook, de las redes, pueden preguntar lo que no explique bien yo o lo que quieran ampliar ustedes. Estamos en la cabina de radialistas apasionados y apasionadas con la misma pasión de siempre, para aprender juntos a hacer una mejor radio. A ver, comencemos diciendo que así como en el radioteatro, muchas veces no hace falta un narrador o una narradora, porque en un sociodrama, incluso en una radionovela, el narrador, la narradora ocupa menos, tiene menos importancia. En un cuento no, un cuento sin un narrador como que no existe. Un cuento sin una persona que narre, que conduzca el cuento, el cuentero, la cuentera, el narrador, la narradora. Sin narrador, sin narradora, un cuento como que no existe. Necesitamos, por supuesto, a la hora de adaptar el cuento, un narrador y una narradora. Eso es elemental, pero lo que necesitamos ver es cómo, acompañando a ese narrador o narradora, adaptamos un buen cuento. A ver, primer paso, vaya usted anotando ahí para que no se le olvide. Primer paso para hacer una buena adaptación de un cuento. Elegir el cuento, obviamente. El primer paso es elegir un buen cuento. ¿Y cuál es el buen cuento que tendríamos que elegir? Primer paso, elegir el cuento. ¿Cuáles son los buenos cuentos para adaptar para la radio? La primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Vamos a elegir, no el cuento que le gusta a usted, sino el que le gusta a la gente. Ah, es que este es un cuento tan bonito que yo cuando lo leí me emocioné. Es un cuento de Borges. Es estupendo, Borges es un escritor maravilloso. Pero tenemos que hacernos, antes de elegir el cuento, tres preguntas. Primero, para elegir bien el cuento. Primero, ¿lo entenderá la gente? ¿Lo entenderá el gran público al que nos dirigimos nosotros? Porque si es un cuento muy difícil de comprender. No, que es que... No, 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 no. La gente no es bruta, pero la gente está cansada. La gente no es bruta, pero la gente no oye la radio así. Si el cuento es muy difícil de comprender, busque otro cuento, ¿verdad? Si el cuento es muy filosófico, muy profundo, tan profundo que la gente se ahogue, busque otro cuento. La primera pregunta es, ¿es fácil de comprender? ¿La gente lo va a comprender fácilmente? Está bueno eso. ¿Le gustará a la gente? No solo que lo entienda, sino que le guste a la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente, a usted y a mí? Sí, cuentos que tengan emociones, cuentos que sean bonitos, pues no que tengan un final feliz, pero cuentos que sean emotivos, que nos hagan reír, que nos hagan llorar, que nos emocionen, que nos alegren la vida. Si son cuentos muy filosóficos, muy... Déjelo para otro momento, usted se reúne ahí con cuatro o cinco filósofos y con eso lee ese cuento, ¿verdad? Pero para la radio necesitamos cuentos fáciles de entender, emocionantes, bonitos, que le gusten a la gente y por supuesto que tengan un mensaje positivo. Si es un cuento homofóbico contra los homosexuales, usted no puede adaptar esa sinvergonzada. Si es un cuento muy lindo, muy lindo, pero machista, perramente machista, usted no va a adaptarlo tampoco. Que se puedan comprender bien, que le gusten a la gente y que tengan, obviamente, un mensaje positivo, un mensaje que promueva los valores, los valores de ciudadanía, los valores de respeto, los valores ecológicos, los valores, pues, que queremos comunicar a través de nuestras radios. Primera cosa, entonces, elija bien su cuento, no se meta en cuentos ni en camisas de doce varas ni en cuentos complicados. Pero también mida a la hora de elegir el cuento la duración del cuento, porque si es un cuento larguisísimo, si es un cuento que le va a durar 30 minutos en radio, no se mete en eso. Prefiera cuentos cortos. Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, de ocho también puede, de ocho. Más de diez minutos comienza a ser un cuento largo. Se puede hacer también, por supuesto, ¿no? Nosotros vamos a enviar la próxima semana un cuento de Marielena Walsh, muy bonito, que Carlos Romero está adaptando allá en Puerto Ayacucho, que son, en vez de Blancanieves y los siete enanitos, es siete Blancanieves y un enanito. Y es un cuento muy bonito, lleno de lindos valores de fantasía. Como es de diez, doce minutos, lo vamos a mandar en dos entregas. Más de diez, más de doce, ya. Pero a la hora de elegir el cuento, tenga en cuenta también lo siguiente, que sea un cuento de acción, no de reflexión. Hay cuentos que son como introspectivos, de cuánto sufro yo, de cuánto me... de mi desengaño. Y son cuentos como interioristas. Está bien, uno puede escribir, el cuentista puede escribir lo que le dé la gana. Pero para adaptar, para radio, busque mejor cuentos que tengan acción, donde pasen cosas, donde haya un argumento, donde haya una historia, donde hayan sorpresas, donde hayan peligros, donde haya acción. Si son cuentos muy reflexivos, va a tener usted, primero, mucho trabajo para adaptarlos. Y segundo, no va a ser tan grato, tan agradable para la gente. Priorice cuentos a la hora de elegirlos, que tengan acción, sorpresas, que tengan dinamismo. Bueno, suponga... Ah, no, y un detalle más a la hora de elegir el cuento. Supongamos que es un cuento que tiene 24 personajes, y usted en su emisora son tres gatos. ¿Cómo lo va a poder grabar? Claro, puede invitar a algún amigo y amiga de la emisora. Pero, procure que el cuento se adapte a los recursos reales, ¿verdad?, que usted, con los que usted cuenta en la emisora. Hay un pequeño detalle. Si usted toma cuentos de autores actuales, no le faltará un autor que diga, ¿y mis derechos de autor? ¿Quién me los paga? Usted no paga nada. Si tiene problemas con derechos de autor, busque otro cuento, de los cuentos de la literatura universal, o cuentos de escritores y escritoras generosos, que no están viendo, a ver, ¿quién me paga los derechos de autor? Sino que lo que quieren es difundir su mensaje. Si tiene alguna duda, le escribe. Pero hay que decir que los cuentos que están en internet, si los pusieron en internet, son de acceso libre, ¿verdad? Si tiene alguna duda, consulte, le pone un correíto al autor para ver si quiere adaptar. Dicho esto, ya tenemos elegido el cuento. Ya tenemos elegido el cuento. Un cuento que sea corto, que no tenga problemas de derechos de autor. Un cuento que tenga acción, que no sea como una reflexión psicológica. Cuentos que tengan una forma de escribir una literatura comprensible para el público, que no sean cuentos muy enredados, y que le gusten a la gente, ¿verdad? Que tengan... Santiago me está pasando más agua porque con esta gripe bendita el que soy un cuento soy yo, ¿no? Bueno. Entonces, ya tenemos elegido el cuento. Ahora vamos a adaptarlo para radio. ¿Qué hacemos? Agarre un lápiz. Póngase su cuento delante, ¿verdad? Con su lapicito y su cuento, su cuento en papel, ¿verdad? Y ahora vamos a marcar, lo que se llama, lo que se dice, a marcar el cuento. ¿Qué cosa es marcar el cuento? A ver. Usted tiene su cuento delante, tiene su lapicito, y usted va a ir señalando en el texto del cuento algunas cosas fundamentales. ¿Qué es lo primero que tiene que señalar? Veamos. ¿Cuáles son los personajes del cuento? Subrayenlos, márquenlos. ¿Cuál es el protagonista? Protagonista en un cuento, como en cualquier narración, es el bueno de la película, vamos a decir. El protagonista es aquel personaje con quien el público se va a identificar. Eso es un, el protagonista. Generalmente decimos eso, el bueno de la película no es ni, ni el bueno, ni el malo, sino aquel personaje principal con quien el lector, con quien el lector o el oyente o el televidente se va a identificar. ¿Quién es el protagonista de este cuento? ¿Y quién es el antagonista de este cuento? ¿Quién es el antagonista? Generalmente dicen, el malo de la película. No, el protagonista es aquel personaje, mujer, hombre, que se va a enfrentar, que va a confrontarse, que va a ser como el, el adversario del protagonista. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo, supongamos que en un cuento, bueno, en el de Blancanieves. Blancanieves es la protagonista y la antagonista. ¿Quién va a ser la bruja, pues? Pero puede ser otro cuento, un cuento campesino en que el protagonista no es uno solo, sino un grupo de campesinos y el antagonista va a ser el terrateniente, pues. A lo mejor, por ejemplo, en la radionovela que les mencioné, en esta radionovela hay una protagonista que es una dirigente popular que lucha contra la empresa minera y quién es el antagonista, no hay uno solo, el antagonista es la empresa minera, el gerente gringo de la empresa canadiense, también el ministro de Energía y Niñas que está conchabado con el tal gerente. En todo caso, cuando usted adapte un cuento, vea claramente quién es el protagonista, que es el que le tiene que caer bien al público, y quién es el antagonista, que es el que le tiene que caer mal, diríamoslo así, al público. ¿Y cuáles son los personajes secundarios? Personajes secundarios pueden ser otro vecino, pueden ser unas vecinas, personajes secundarios pueden ser, en el caso, por ejemplo, en esta radionovelista que hicimos, personajes secundarios era una periodista, una periodista ahí coquetona, medio resbalosa, que recibía plata de la empresa, ¿ya? Pero estaba también un tal Gustavito que era de la empresa, que era un personaje secundario, pero que tenía bastante papel en la novelita. ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién es el adversario de ese personaje principal? para caracterizarlos bien. ¿Y quiénes son los personajes secundarios? Eso es lo primero que usted hace marcando en el cuento para ubicar los personajes que después van a actuar. Estoy, Patricia Huanca que nos escribe desde La Paz, Bolivia y que nos manda un lindo, un lindo saludo. para ti también, Patricia, hasta allá en el Alto de La Paz. Aquí en Quito estamos a 2.800 metros, pero ustedes allá están casi a 4.000, así que un saludo alto para ustedes en La Paz, Bolivia. Y también desde México, de Tlaxcala, Pablo, perdón, de Pablo Tlaxcala en México, entiendo que en el DF, ¿verdad? Un saludo nos envían y un saludo para este México lindo y querido desde aquí, desde Quito. Y desde Venezuela también, Yais Lever, Yais Lever, exactamente, Yais, un saludo, un saludo, entiendo que en Caracas o donde, desde qué parte de Venezuela nos saludas porque Venezuela tiene un corazón tan grande como su geografía. Marcar el cuento, usted coge su lápiz, usted marca los personajes. Después de marcar los personajes, ¿qué tiene usted que marcar? Con su mismo lápizito, mi hermano, usted va a separar las escenas del cuento. ¿Qué cosa es una escena en un cuento o en un radioteatro o en una narrativa? ¿Qué cosa es una escena en radio también? Una escena es todo lo que ocurre en un tiempo y en un lugar, en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Supongamos que el cuento comienza en una cantina, ¿ya? Hay un tipo ahí echándose los tragos en una cantina, ¿ya? Y después de estar en la cantina se va a su casa. Cambió de escena también ya porque cambió el lugar. Primera escena en la cantina, segunda escena en la casa y a lo mejor la tercera escena es en la calle porque la mujer lo vio llegar borracho y le dio un sartén por la cabeza y lo mandó para la calle. Ahí habrían tres escenas, cantina, casa y calle. Siempre que cambia el lugar cambia la escena. Pero cuando cambia el tiempo también. Supongamos que la primera escena es una niña linda pensando en su novio en su casa. Al día siguiente la misma niña en la misma casa sigue soñando con su príncipe que no llega y dentro de diez días la misma niña sigue en el mismo lugar soñando en el novio que promete, promete pero nunca llega. Ahí habrían también tres escenas. ¿Por qué? porque ha cambiado el tiempo hoy, mañana y dentro de diez días. Siempre que hay cambio de tiempo hay cambio de escena. Siempre que hay cambio de tiempo o de lugar y de lugar hay cambio de escena. Usted para marcar el cuento coja su lapicito y va señalando y va señalando las escenas aquí cambió la escena porque cambió el lugar aquí cambió la escena porque cambió el tiempo aquí cambió la escena porque cambió el tiempo y el lugar. ¿Para qué le sirve eso a usted? En radio los cambios de escena de tiempo y de lugar se marcan con música una cortinita musical que le ayuda al oyente para saber qué cambió la escena. ¿Verdad? Entonces, usted ya con el lápiz ha marcado los personajes ha marcado también las escenas que hay en la historia del cuento. Eso le va a servir después para grabar y sobre todo para el montaje pero no solo marque solamente las escenas y los personajes sino fíjese en el argumento cómo se va armando la historia en el cuento. Por cierto, con su lapicito a la hora de marcar el cuento marque también algunas palabras raras. A lo mejor es un cuento mexicano, ¿verdad? Y en el cuento mexicano ponen palabras muy mexicanas podemos mantener esas palabras mexicanas podemos también buscarles un equivalente para que sea más comprensible sobre todo si va para toda América Latina. ¿Expresiones? No, porque si en el cuento dice hora alemano deje usted ahí hora alemano qué lindo es, qué sabroso es escuchar palabras palabras de otros de la patria grande latinoamericana pero si utilizan una palabra un poco rara por ejemplo palabras raras no, sino que en quechua en quichua al niño le llaman guagua pero si usted graba con guagua resulta que en Cuba guagua es un autobús y va a haber ahí una pequeña confusión ¿verdad? entonces algunas palabras que puedan ser incomprensibles en otro país usted la puede cambiar y pone niño pone chiquito pone muchachito y todo el mundo la va a comprender antes de seguir adelante con lo de la marcadera del cuento algunas preguntas tengo a Pablo González el mismo colega amigo radioapasionado de Tlaxcala ¿verdad? habíamos puesto antes Pablo Tlaxcala es Pablo González de Tlaxcala un departamento a 200 kilómetros de la ciudad de México y nos está mandando saludos cordiales saludos muy cordiales para ti Pablo y para todos tus colegas para todos los radioapasionados y radioapasionadas y Jair Leber que me pregunta ¿cuánto tiempo debe durar una escena? linda pregunta buena buena pregunta ¿cuánto tiempo debe durar una escena? depende ¿depende de qué? depende de lo que dure el cuento supongamos un cuento de cinco minutos las escenas podrían durar ¿qué? tal vez un minuto o medio minuto si el cuento es rápido si el cuento tiene mucha acción a veces las escenas son incluso más cortitas supongamos que hay un problema grave y vas a hacer unas escenas cortas de 15 segundos y otra de 15 y otra de 15 para que el oyente como que se se emocione se sobrecoja puede ser puede ser que la escena sea un poco más larga y dure un par de minutos o tres pero si la escena dura cinco ya eso no es una escena ya eso es un casi el cuento completo depende también del formato por ejemplo en esta radionovela que les mencioné tenemos dura cada capítulo dura 12 minutos ya que es un tiempo de radionovela un tiempo corto inclusive las radionovelas de antes duraban 24 ya pero en esos 12 minutos en una novelita de 12 o en un cuento de 12 podría haber cinco seis escenas podría haber una escena larga de 3 4 minutos y después otras más breves depende de lo que ocurra en la escena y de lo que tú quieres comunicar en esa escena ya es bueno ya tenemos marcado el cuento ya sabemos los personajes ya tenemos divididas las escenas ya tenemos comprendido el argumento y comprendido el mensaje del autor o la autora del cuento que nos quiere comunicar ¿qué hacemos después? ahora viene la parte creativa ahora viene la parte creativa tres hay como como tres tips fundamentales para la adaptación del cuento ¿cuáles son? traducir los sentimientos a música traducir el ambiente a efectos sonoros y traducir la narración a diálogos de personal no se preocupe no entendió nada ahora lo vamos a explicar a ver repito aunque no es nada tan difícil pero repito los sentimientos hay que traducirlos a música a la música que corresponde los ambientes hay que traducirlos a efectos sonoros y lo más importante la narración hay que convertirla traducirla en diálogo de personajes comienzo al revés comienzo por los diálogos de los personajes después vamos para música y efectos hay cuentos que quienes escriben esos cuentos ya ponen dialoguitos ya ponen papá ¿cómo estás hijo mío? y pone el hijo atrás otra rayita ay papá estoy muy fastidiado si el cuento si el cuento ya nos trae los diálogos de los personajes nos ahorra mucho trabajo nos facilita mucho la adaptación pero muchas veces no vienen los diálogos de dichos personajes ¿qué hacer? tenemos que meternos en el carácter de esos personajes para poder inventar diálogos que correspondan al carácter de los personajes para ser aquí el juego la dialéctica en la adaptación del cuento es ser fiel a quien escribió el cuento y al mismo tiempo ser libre para hacer una buena adaptación la fidelidad completa no sirve porque entonces simplemente coja el cuento léalo y no adapta nada tiene que ser una fidelidad con libertad para adaptar el cuento esa libertad ¿cómo se logra? antes de decirles cómo se logra nos están mandando saludos Fabricio Morocho y Ciespal y el Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina que están siguiendo nuestra conferencia un saludo largo largo con mucho cariño con mucha pasión para los compañeros del CPR allá en Buenos Aires y me dicen que están siguiendo la conferencia por nuestro canal de Twitter el canal de Twitter es twitter.arroba radialistasnet radialistasnet en una sola palabra ¿verdad? estábamos diciendo que tenemos que ser fieles al autor o a la autora del cuento pero libres también para poder adaptarlo la mayor el mayor desafío la mayor el mayor desafío creativo es traducir narraciones narraciones que a veces son largas y hasta un poco retórica un poco largas traducir eso a diálogos de personajes ese personaje ¿cómo hablaría? el autor no lo puso a hablar pero yo como adaptador de radiofónico lo tengo que poner a hablar ¿cómo hacer eso? bueno es cuestión de práctica es cuestión de meterse en el pellejo de ese protagonista de ese antagonista de esos personajes secundarios ¿cómo hablarían? supongamos que el el cuentista ha puesto a un como les decía antes a un terrateniente por supuesto que hay terratenientes bobos hay terratenientes que hablan como muy tontito pero el diríamos el el estereotipo de un terrateniente es un tipo con mucha autoridad con mucho con mucha arrogancia con mucha prepotencia si el personaje del cuento donde sale ese terrateniente es así es arrogante es prepotente entonces usted lo pondrá en el diálogo radiofónico con ese carácter agresivo prepotente a lo mejor por ejemplo la dirigente esta de nuestra radionovela de Quillaricocha que es la protagonista es una dirigente popular por lo tanto el lenguaje tiene que ser popular pero es una dirigente chapalante que no se ahueva que no se queda que no se no no ella es entradora y echaba para adelante entonces cuando usted vaya a construir su diálogo en la adaptación de ese cuento tiene que poner un diálogo donde ella hable con esa energía con esa entradera con esa con ese carácter fuerte usted lee el cuento lee la narración del cuento y tiene entonces que comenzar para inventar diálogos que calcen que se correspondan a la descripción de los personajes que ha hecho quien escribió el cuento es el momento más creativo es el momento me atrevería a decir yo más más difícil pero no es tanto lo difícil si usted se zambulle en la psicología de los personajes de quien escribió el cuento le va a salir bonito tiene entonces usted un primer desafío traducir convertir en diálogos la narración convertirla en diálogos del personaje toda la narración no a lo mejor es un párrafo de este tamaño usted va a botar algo del párrafo y va a tomar ahí donde se describen las acciones de los personajes va a tomar eso y lo va a traducir en diálogos de personajes ese es el mayor desafío pero no el único ¿qué otra cosa tiene usted que hacer? convertir los ambientes en efectos sonoros supongamos que en el cuento dice aquella mañana amaneció y los gallos cantaban y se oía el rumor del río no tiene que poner eso usted en la narración usted lo que tiene que poner el efecto del río usted lo que tiene que poner es el cantillo del gallo y esos efectos que el mismo cuentista le ha sugerido usted lo pone como efecto sonoro y ya no tiene que decir el gallo cantaba el río sonaba los grillos anunciaban la noche ya no tiene que decir eso quita eso y eso lo traduce lo convierte en efectos sonoros la música lo mismo supongamos que el que escribió el cuento dice y aquella niña desolada estaba tan triste que lloraba y lloraba sin consuelo bueno la niña puede llorar se le puede oír el llanto de la niña pero ya usted no tiene que narrar todo eso de la niña estaba desolada y tan triste y tan triste que se tiró en la cama y se puso a llorar está bien que se oiga el llanto de la niña pero la desolación la tristeza ¿cómo la va usted a adaptar para radio? con música pues para eso sirve la música para transmitir emociones de tristeza de desasosiego de angustia de suspense de alegría de euforia traduzca las emociones los sentimientos de esos personajes con música con fondos musicales a veces hasta con las cortinas musicales tengo una pregunta el Jais Levert de Venezuela me dice traducir emociones a música es más recomendable en música instrumental por supuesto y que bueno que lo preguntes Jais porque ahí no podemos poner músicas cantadas ni tampoco músicas que sean demasiado conocidísimas porque si son músicas muy conocidas el oyente se va a ir con su imaginación ¿verdad? a al lugar al sitio a la coyuntura donde escuchó esa música ¿verdad? si usted está adaptando un cuento y pone que se yo como es la la música de Simón Díaz del caballo le dan sabana ¿no? ya el caballo viejo pero el caballo viejo es tan viejo que lo conoce y le gusta a todo el mundo cuando vaya a adaptar un cuento no ponga el caballo viejo porque eso ya ni en instrumental ni en cantado porque todo el mundo tiene eso en la cabeza no pues busque música instrumental y no muy conocida para que le refuerce los sentimientos del cuento y siempre como digo instrumental no meta música cantada ninguna Hugo Morales el equipo de Radio Ocupante lindo nombre ese Radio Ocupante que están ocupando un espacio en el dial el espacio de nuestra libertad de expresión Hugo Morales está siguiendo la conferencia desde Cancún desde Quintana Roo y Hugo García desde Radio Sarape de Santana en Chihuahua Tempán en Trascala también los nombres de ustedes en México son tan bonitos tan sensuales que uno ni puede repetirlo tiene que entrar en la magia de sus nombres un saludo para los compañeros para Hugo para los dos Hugos para Hugo Gracia no García o García para Hugo Gracia y para Hugo Morales allá en México en la patria grande de México entonces volvamos a ver el tema de la adaptación los sentimientos las emociones de los personajes de las escenas el argumento eso vamos a traducirlo en música obviamente una música que sea coherente con el conjunto del cuento no vaya a ser que en la primera escena usted ponga una música instrumental mexicana y en la segunda una música instrumental venezolana y en la tercera un tango argentino no pues tiene que tener una armonía musical el cuento la traducción no es tanto por cambiar de géneros musicales sino de reforzar los sentimientos a lo mejor con una sola pieza musical usted puede ambientar puede acompañar todo un cuento porque no supongamos que es un cuento del folclore mexicano con una instrumental mexicana que tenga movimientos más alegres que tenga después movimientos más tranquilos o más tristes con una sola o con dos usted puede acompañar musicalmente todo el cuento los efectos sonoros ahí tenemos que traducir los ambientes ¿verdad? a efectos sonoros eso es muy fácil antes era tan complicado había que buscar en un disco para que cantara un gallo y no te salía un gallo te salía una gallina o te salía un hipopótamo y hoy día es tan fácil ármese un buen un buen banco de efectos sonoros por cierto en radioteca.net ahí usted tiene todos los efectos del mundo gratuitos bájense los encuentren ahí tenemos que socializar y hacer un buen banco de efectos sonoros de sonidos radiofónicos para la adaptación de los cuentos de las radionovelas en fin de todos los dramatizados y lo más desafiante lo más complicadito que es convertir el relato narrado que hace el cuentista en diálogos de personajes claro usted puede decir ah pues yo no yo no voy a cambiar el cuento está muy bonito así lo dejo así está bien pues esa es una una opción coja el texto del cuento lo divide en escenas de todas maneras y le va como un solo una sola voz pero eso es también medio aburrido no pues arriesgese adaptar puede leer todo el cuento si no tiene personajes pero si es un cuento largo le va a salir un poco aburrido le sale más le da más resultado reservar los bonitos relatos de narración que hace quien escribió el cuento pero usted le va metiendo escenitas dramatizadas con los mismos personajes usted hace hablar a los personajes porque no eso es ser infiel a la quien contó el cuento al contrario estará muy contento y muy feliz el el cuentero la cuentera cuando vea como sus personajes hablan dialogan cuando usted le pone carne y sangre a esos personajes como digo algunos cuentos ya tienen los personajes adaptados y bueno ya tiene usted entonces el libreto armado ya usted tiene marcado el efecto de sonido la música ambiental instrumental que va ya usted tiene los diálogos de los personajes ya tiene hecha la adaptación del libreto ahora lo que corresponde es grabar ahora vamos a meternos a cabina a grabar algunos tips para esa grabación grave primero las voces no se meta a meterle música y efecto al mismo tiempo si es una escena de murmullo si hay una escena de murmullo pues usted pone a dos o tres de la radio misma que se metan en cabina que hagan bulla que hagan murmullo que aplaudan que se rían que haga u a e ya esos efectos sí pero si son efectos más complicados el editor la persona que va a editar los mezclará después con los editores digitales tan cómodos que tenemos ahora lo mismo la música no se meta ponerle la música al mismo tiempo esa la pone usted después o el editor lo importante es grabar con no hay que buscar actores profesionales con la misma gente de la radio con un grupo de teatro con un grupo de teatro amigo de la radio con eso puede grabar usted muy bien lo importante es escoger seleccionar actores actrices que se correspondan con los personajes del cuenco si el terrateniente tendrá una voz gruesa será un tipo antipático si es un un niño una niña no se meta por Dios a imitar a un adulto imitando a un niño eso es algo una cosa horrorosa generalmente hay algunas personas muy especiales que saben hacer eso pero si es un niño el personaje si es una niña busque un niño o una niña naturalmente al niño o la niña no le va a dar un libreto para que lea porque no va a saber leer tampoco va a trabarse le dice al niño o a la niña lo que tiene que decir y que improvise que invente que le va a salir mucho más natural no se metan a imitar niños y niñas que sale feísimo eso entonces usted va a escoger personajes que se correspondan con los de el cuento adaptado graba las voces primero hace la edición de música y de efecto después y una cosita que le podría que le podría dar un buen resultado es cuando usted ya tenga montado el cuento cuando usted ya tenga adaptado el cuento no solo el libreto sino grabado que ya tenga grabado que ya tenga puesta la música valide el cuento claro que cosa es validar el cuento reúna un grupo de amigos y amigas de la misma radio o de la calle un grupo de de gente que escucha la radio los invita le da una galleta y una y una gaseosa un café y que escuchen el cuento eso es validar el cuento que es antes de sacarlo al aire antes de sacarlo al aire por la radio un grupito ahí pequeño usted les hace escuchar el cuento para que sirve eso ahí usted va a ver si entienden bien ahí usted va a ver si les gusta ahí usted va a ver si comprenden el mensaje del cuento si no fuera el caso si no entienden quiere decir que usted eligió mal el cuento pero no todo está perdido si pueden hacer alguna puede ser que digan el cuento está muy bonito pero yo me perdí en 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 la escena esa hay tiempo para rectificar hay tiempo para cambiar validar el cuento te va a permitir cambiar lo que se pueda todavía cambiar hoy día con los editores cuando uno se ponía cuando yo grabé un tal Jesús que grabamos todo en un solo canal ahí ya la batalla estaba perdida porque ya no se puede habría que grabar todo otra vez pero hoy día con los editores se pueden bajar los volúmenes se pueden subir los volúmenes se puede cortar algo que sobra se puede se puede hacer todo realmente con los editores de audio hoy día y validando usted puede sentir usted mismo ahí hay un bache ahí no se oye bien hay que subir el volumen hay que bajar todo se puede hacer hoy día con los editores a la hora de validar ayuda mucho eso me está preguntando yaís otro abrazo para ti yaís alguna recomendación cuando se graban cuentos para niños o para adultos obviamente un cuento para niños tiene otra otra lógica otro ritmo hasta en cosas tan pequeñas como esta por ejemplo si es un cuento para niños y niñas chiquitico el montaje es diferente por ejemplo en un cuento infantil una de las cosas que infantiliza el cuento saben que cosa es que el efecto se pone después de la palabra me explico en un cuento infantil tú vas a decir y la rana salió del lago y dijo croa croa si fuera un cuento para adultos tú no harías eso porque suena muy muy bobo tú harías croa croa la rana saltó del lago en un cuento más de adultos el efecto sonoro se edita se pone antes de la palabra que lo que lo anuncia que lo dice mientras que en un cuento infantil es muy frecuente hacerlo al revés porque el niño primero oye y después oye en un cuento infantil tú puedes decir y vino el tren tomas y el tren tomas pasó muy rápido en un cuento adulto nunca lo harías así porque sería una ridiculez pondrías el ruido del tren y después el narrador diría y el tren se alejó se alejó en lontananza el lenguaje en los cuentos infantiles y en cuentos para adultos cambia también pero cambia también la forma de editarlos ahora bien lo que es sumamente importante en cuentos infantiles es que tengan magia fantasía todos los cuentos tienen un margen de creatividad de fantasía de imaginación pero en los cuentos infantiles más todavía un cuento para niñas para niñas tiene que ser tiene que tener magia tiene que tener fantasía tiene que tener sorpresa tiene que tener una gran imaginación la palabra imaginación viene de magia para los adultos también para los cuentos para adultos pueden ser menos 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 imaginativos e inventivos y la magia mía es que el reloj me está diciendo ya que estoy fuera de combate bueno hemos hecho a pesar del catarro una videoconferencia con ustedes radioapasionados radioapasionadas que nos siguen en la página de radialistas en esa página donde está diciendo faltan 6 días faltan 5 faltan 4 que es lo que va a ocurrir un cohete va a salir el mundo se va a acabar o radialista llegó a su final o a lo mejor hay una sorpresa como en los buenos cuentos mejor porque el 7 de el 7 de diciembre estén atentos porque les tenemos una linda linda sorpresa para todos para todas las radialistas de América Latina y el Caribe y más allá y con esto ya me están pasando guillotina así que solo me queda saludarles a quienes han acompañado esta videoconferencia y decirles que será hasta la próxima no hasta la próxima videoconferencia sino hasta el 7 de 7 de diciembre que viene con regalos navideños hasta la próxima amigas y amigos no hasta la próxima no hasta la próxima